A pesar de que realicemos muchos estudios en el idioma y que tengamos bastante empeño en desarrollar un buen nivel a nivel técnico, siempre va a estar marcado el acento nuestro latino, entonces ¿en qué punto corresponde esto como un problema, una debilidad para los profesionales latinos? Claro, pero yo la verdad pienso que uno siempre va a tener el acento de latino, sobre todo aquí si llegó, ya ha pasado los 20 años y todo, siempre uno va a tener ese acento, pero lo que le digo a la gente es que la verdad no tienen que tener miedo de lanzarse, porque la inteligencia no está vista de la manera en que hablamos, sino de lo que hacemos, entonces por ejemplo yo hice los cursos de inmigración, los cursos de francés, los cuatro cursos de francés y luego me lancé para la universidad, y sobre todo, o sea, claro que me reconocen cuando hablo y soy latino, pero no hay ninguna dificultad en eso, o sea, yo creo que uno puede demostrar ser profesional con su acento, no importa. Excelente, bueno, Pablo, ¿cómo es el proceso para llegar a ser trabajador social en Quebec? Digamos, en tu caso fue un caso un poco más especial, porque llegaste con la formación secundaria, entonces simplemente realizaste esta adaptación, esta nivelación en la universidad, y luego realizaste toda tu carrera para las profesionales que llegan con un diploma de trabajador social del exterior de Canadá, ¿tienes alguna información acerca de esto? Sí, pues yo la verdad a la gente le recomiendo que, bueno, o hacen una metriz, o hacen un doctorado, o hacen un doctorado, o hacen el bac, o hacen la licenciatura de nuevo, porque esa es la única manera que les va a dar acceso a ser parte de la orden, porque si hacen una técnica en trabajos sociales o no, no está considerado para ser parte de la orden, y si hacen tres certificados, pues tampoco no es parte de la, no pueden entrar a la orden, así que en vez de… ¿Tienen el bac por acumulación de certificados? No, no tienen acceso a la orden, tiene que ser verdaderamente un bac en trabajo social, por eso a mucha gente le digo, mire, puede hacer un certificado un año, pero eso no le da, no puede usted ejercer como trabajador social, simplemente le da acceso a hacer la intervención, pero intervención puedes hacerlo incluso sin diploma. Pablo, ¿en algún momento tuviste la oportunidad de realizar una comparación del ejercicio de tu trabajo aquí en Canadá y al exterior de Canadá, por ejemplo, en tu país? Pues la verdad yo no he hecho trabajo social en Ecuador, pero lo que yo sí puedo comparar es porque a veces mucha gente ve que dice que la pobreza es diferente en nuestros países, y aquí, claro que es diferente, acá no te van a matar por robarte los zapatos, pero a niveles de marginalización y de que la gente está a un lado de la sociedad y que están realmente en una posición difícil, eso es lo mismo, lo que sufre la gente y las problemáticas, eso sigue siendo lo mismo, y aquí a veces es un poco más marcado porque hay mucho individualismo y la gente de verdad a veces se encuentra bien, bien sola, no como en otros países que hay un poco más la familia y todo, aquí no es así. No existe ese soporte. Creo que, o sea, si tienen experiencia en el extranjero, pues igual esa experiencia equivale, no es que uno, como le digo a la gente, siempre me dicen, yo era esto en mi país, pero no es que usted haya sido esto en su país, usted sigue siendo lo mismo ahorita, solo que no le han dado el permiso para hacerlo, eso es todo. Claro que sí. Pablo, en el caso de tú pertenecer a la orden profesional de trabajadores de Quebec, ¿tú puedes ir y ejercer tu profesión también al exterior de Canadá o necesitas permisos especiales? No, incluso para fuera de Quebec uno necesita pasar exámenes para ser parte de las otras órdenes, ya sea, no sé, de otra provincia, lo que sea, uno, el permiso realmente, la orden es para ejercer en Quebec. Claro que sí. Ahorita hablábamos de salario y tú por allá hiciste así como que brincaste, que cuéntanos cómo es el tema de salario en ese caso, siendo independiente. Ah, siendo independiente uno puede cobrar lo que quiera, o sea, si la gente está dispuesta a pagarle por consejos y todo eso, si quieren pagarle 70 dólares puede pagarle 70 dólares, pero en el mercado de trabajo uno no va a ganar menos que 25, 23 para comenzar y luego... Hacia arriba. Y no existe una regularización en tasas, en costos de consulta, por ejemplo, hasta tal punto puede llegar en costo de consulta, en nivel de la orden, por ejemplo. La verdad no tengo esta información. No sé si uno podrá, haya un límite para cobrar siendo trabajador autónomo. Claro que sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu información y compartirnos tu experiencia. No sé si quieras dejar algún mensaje para la gente que te está escuchando al exterior y que está interesado en llegar acá y ejercer como trabajador social o en el área social. Pues sí, verdaderamente mi mensaje sería que primero uno no deja de hacer algo porque llega a este país, que si fue profesional en su país puede ser profesional aquí, simplemente tal vez antes de venir tiene que averiguar qué es lo que tiene que hacer para que aquí su título valga y pues nada más. Y a la final, o sea, uno tiene que hacer valer que los latinos somos fuertes y tenemos muchas ganas de sacar adelante a este país también y sacar sobre todo a nuestras familias y todo. Así que simplemente no tener miedo y no dejarse, no creer que solo por el acento no somos capaces. Ese sería mi mensaje.